...de alguna manera a este acto de clausura y entrega de certificados, señores, directivos del Infotec, ahora mismo, el señor Rafael Ángel Mariel, también presidente... Gracias a estos procesos de aprendizaje, periodistas, editores de medios, relacionistas públicos, productores de televisión, productores y editores audiovisuales y publicistas, entre otros profesionales, a quienes hoy entregamos certificados, estarán en condiciones de ofrecer un servicio de mayor calidad y especialización en las empresas para las cuales trabajan. Hoy estamos insertos en un nuevo paradigma, en un nuevo sistema económico que está regido por los medios de comunicación como herramientas, pero como eje transversal del desarrollo en todas las áreas, desde el educativo, económico, político y cultural, estamos hablando de comunicación. Yo creo que tener profesionales de la talla del señor Chinchilla y el señor Carlos Vázquez, de verdad, hay que agradecer también, entonces, aplaudir esta iniciativa del Infotec que trae el Instituto de Aprendizaje Nacional de Aprendizaje de Costa Rica. Aprendizaje Nacional de Aprendizaje Nacional de Aprendizaje Nacional de Aprendizaje de Costa Rica. Gracias. Por eso es el pecado. ¡Mámonos aquí, señor! Para solicitar a la coordinadora, al presidente delhöro, lo vemos, el desarrollo que está en proceso. Mírala ahí. Gracias.